¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estás, David? ¿Cómo están todos? Un abrazo aquí desde Puebla. Bien, ¿no? Cumpliendo con el compromiso y la responsabilidad de quedarnos en casa y también bienvenidos a la casa. Aquí tienes. Gracias. Gracias, Claudia Rivas, psicóloga deportiva, con una trayectoria muy, pero muy importante. Le recuerdo a todos ellos con una trayectoria ya muy significativa. Usted conoce su currículum por las cuestiones de los tiempos. Bueno, platicaremos lo último que ellos estén haciendo, pero le invito a que en las redes sociales busque todo el trayecto formativo de nuestros especialistas, que de verdad es una gran preparación académica, universitaria y sobre todo lo que están haciendo hoy día. Nuestro querido vicerector, mi querido doctor Erick García Herrera. Gracias, siempre te lo digo cuando tengo la oportunidad. Aprovechar, darte las gracias por confiar en mí para llevar este espacio jaguar. Te mando un fuerte abrazo a la distancia. Gracias por compartir un poco de tu tiempo con todos nosotros. ¿Cómo estás? Hola a todos. Gracias por estar aquí. Gracias, David, por esta presentación tuya. Pues estamos bien, todos bien, trabajando desde casa. Y me da mucho gusto saludar a estas bellas personas que hoy nos acompañan. Es un programa muy especial para Espacio Jaguar. Una idea que surgió de las reuniones que hemos tenido con David, con Armando y con el área de deportes de la Universidad de Jalapa. Y que el apoyo de ustedes ha sido fundamental para el crecimiento de esto. Muchas gracias y saludos a todos. Mi querido Armando García, nuestro coordinador general del proyecto deportivo Jaguares de la UCCS. Gracias, amigo, por tu confianza, por el favor de tu amistad. Y por ser el gestor de reunir a estas personalidades, grandes amigos, ahora nuestros. ¿Cómo estás, Armando? Bien, David. Un saludo a todos y muchísimas gracias por aceptar la invitación al programa. Sé que no es fácil reunirlos a todos, pero qué bueno que están aquí con nosotros. Y la verdad me da muchísimo gusto verlos, aunque sea así. Con Juan, con Alex y con Carlos teníamos un poquito más de contacto. Y Claudia, un abrazo a todos desde acá. Gracias por estar con nosotros, Eric. Saludos. Saludamos a nuestros especialistas. Voy a hacerlo de manera aleatoria. No sé el orden, no se me sienta. No crean que por edades o por ninguna situación así, vamos a hacerlo de manera aleatoria. Si les parece, nos vamos hasta el otro lado del Pacífico, del Atlántico. Bueno, es que yo me fui por acá, por el lado del Pacífico, hasta el otro lado del Atlántico. Me fui por la ruta más larga. Mi querido Juan González Hernández, psicólogo deportivo, con una vasta trayectoria. Hoy día colaborando con la Universidad de Granada. He estado contigo en contacto con las redes sociales. Te mando un fuerte abrazo. ¿Cómo estás, mi querido Juan? ¿Qué tal? ¿Qué tal, David? Muchísimas gracias. Pues acá, en España, ya con toda la pandemia en su casi, casi parte de cayente. Pero bueno, expectante porque no sabemos por dónde vamos a caer y vamos contentos, ¿no? Porque del virus este se aprende cada día. Y nada, pues aquí esperando también y agradecido por toda vuestra invitación. El amigo Armando, hermano veracruzense, hija de por vida. Y con Eric y contigo, pues la verdad es que encantados. Muchísimas gracias. Y luego, por supuesto, por poder compartir otra vez espacio con mis muy buenos amigos, Claudia, Alex y Carlos, que siempre es un placer. Tú te vas a hacer la ruta de la seda, vas a pasar por todo Oriente, que ya sabes que el virus viene de allí, no sé. Es que mira, se nos cruzaron ahí, así por los usos horarios se nos fue por ahí. Bueno, nos vamos ahora. Un poco por Hawái. Mira, ahora me sigo por allá, voy a dar la vuelta hasta Japón, China, y llego a Centroamérica, Costa Rica, hermano costarricense, mi querido Carlos Marín, también de una trayectoria muy, pero muy amplia, asesor en la psicología deportiva de la selección chilena, de la selección costarricense de fútbol y otras más actividades. Querido Carlitos Marín, un fuerte abrazo hasta la hermana República de Costa Rica. ¿Cómo estás? Hola, saludos a todos. Claudia, Alexi, Juan, Armando, David y Don Eric, un saludo desde Costa Rica. Gracias. También nosotros, con esta situación particular a nivel mundial, y también para compartirles cómo nos ha ido a nosotros iniciando con el campeonato de fútbol, que hemos sido el primer país a nivel latinoamericano que empezamos con esto, y cómo nos hemos preparado antes del inicio del campeonato, que también yo creo que lo que hemos experimentado aquí puede dar alguna vista a lo que puede pasar en otros países. Gracias, Alexi. Un abrazo a todos. Gracias a ti, bienvenido. Vamos a platicar largo y tendido en estos siguientes minutos. Alexi Ponce, hasta Chile. ¿Cómo estás, Alexi? Un fuerte abrazo a la distancia. Hola, David, un saludo a ti, a Espacio Jaguar, por dar nuestra oportunidad, bueno, Armando, que lo organice, y por supuesto a él, y que nos permite nuevamente estar, un poco como decía Claudia, Juan y Carlos, recordar y revivir, y tú bien lo decías, hace un par de meses estábamos en Jalapa disfrutando presencialmente, y ahora, nada, yo aquí al otro lado del mundo, nosotros estamos en el hemisferio contrario, ¿cierto?, a vosotros, y partiendo del invierno también con las dificultades y problemas que hay en todos lados, así que, nada, pero muy contento de poder estar y agradecer el espacio que nos da la Universidad de Jalapa una vez más para poder compartir, así que dispuesto a conversar estos minutos, David. Gracias a todos, pues comenzamos este interesante conversatorio con nuestros especialistas, con nuestras autoridades, con nuestro coordinador deportivo, si les parecen, iremos opinando, dando nuestro punto de vista a cada uno de nosotros sobre lo que estamos viviendo, si les parece, comenzamos con el contexto actual, cómo está el hoy día en nuestras ciudades, en nuestros centros de trabajo, en nuestros países. Claudia, arriba, si nos quieres compartir cómo está hoy día allá en Puebla, cómo lo están viviendo, cómo están manejando este confinamiento, ¿qué nos puedes platicar, Claudia, de cómo se vive el día a día allá en Puebla? Aquí, muy cerca, a la capital del estado de Veracruz. Bueno, creo que una de las ventajas que ha tenido el club fue la velocidad de reacción. Como siempre en la vida y en el deporte, si tenemos velocidad de reacción, tenemos avanzado un poquito, tenemos una ventaja en vida y competitivo. A partir del 16 de marzo, después del partido contra San Luis, que se juega puerta cerrada, y donde sabemos que el presidente de San Luis da positivo, por diversas circunstancias, nosotros inmediatamente nos mandan a confinamiento y a checar a los jugadores y a checar a toda la gente que estuvo en San Luis en ese momento. Afortunadamente, todo el mundo da negativo y al día siguiente ya estábamos en esta plataforma comenzando a entrenar. Rápidamente se les dotó a los jugadores de bicicletas estáticas, de material, inclusive nuestro nutriólogo preparó junto con el médico paquetitos de suplementos para que se les mandaran desinfectados y todo a sus casas. Tenemos la ventaja de que es una ciudad, pero es una ciudad con espacios más pequeños de lo que podría ser Guadalajara o Santiago o un lugar más grande. Y a partir de ese momento ha sido un reto continuo hasta el jueves anterior, en donde tuvimos un entrenamiento, todos los entrenamientos, y esto la verdad es que nada es absolutamente negativo. Una de las situaciones que en mi área, en el área de la psicología del deporte, bueno, nuestra área como psicólogos del deporte, fue extraordinario es que los veía a diario. Entonces, diario teníamos una cápsula de resiliencia, de liderazgo, de cómo iba, de cómo afrontar, de cómo dormir, que quizás es el trastorno principal que hemos observado, de cómo manejar la incertidumbre, y hacíamos pequeños ejercicios, a veces de relajación, a veces de visualización, a veces un poquito, creo que en nuestro contexto hablar de meditación es irresponsable, porque llegar a ser un meditador, hombre, lleva mucho tiempo, pero pequeños pasos de bebé para poder mantener esto. A paralelo hicimos trabajo con algunas familias, tuvimos un incidente desafortunado, desafortunado porque fue un accidente de la hija de uno de nuestros jugadores, que le salta aceite caliente, está bien la chica, chiquita, 12, 13 años, pero hubo intervención psicológica con ella, con los padres, con las esposas que estaban ansiosas, inclusive se abrió un espacio de trabajo médico y psicológico, y de un poquito de fitness con la gente de la oficina. Entonces, cada tercer día nosotros también intervenimos con la gente de la oficina para ponerlas en movimiento, para hacer algunos ejercicios, para buscar objetivos día con día, para buscar encuadrar, porque esta circunstancia lo que nos planteó como reto era encuadre, 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 ahora la liga se canceló y entonces estamos no en vacaciones, sino una vez más en esta incertidumbre así de ver qué va a pasar mañana, y pasado mañana, y creo que esto es un regalo, la vida es cambio, ya se hablaba, ¿no?, de que nadie se baña dos veces en las aguas del mismo río, o en las mismas aguas del río, y entonces creo que esto, mientras más adaptación al cambio, mientras más resilientes, y esto es nuestra labor, empezando por nosotros y sabiendo, yo no sé mis colegas, que son muy fuertes, diríamos a quien dijo, muy chidos, pero el psicólogo del deporte, o al menos esta psicóloga del deporte, hay momentos en donde también decían, ¡ay, Dios, qué va a pasar! o que te, como decimos en esto, te puedes bajonear, te puedes poner un poco triste, o en esta incertidumbre sentir miedo, lo que no podemos es dejarnos ir en esto, sino también estar nosotros lo suficientemente estables para poder compartir esa estabilidad con nuestros departistas, sabiendo que es parte del proceso, creo que hasta vivirlo nos ayuda, porque entonces podemos reconocer en el otro este momento de decir, ¡Dios, no!, y ahora que siguen, o si somos ateos, gracias a Dios, sí, Cáspita, ahora que siguen. Este es más o menos lo que se ha vivido en Puebla, y con algunos deportistas a nivel individual, porque pues también trabajo con patinadoras y golfistas, ¿no?, y es más o menos la misma perspectiva. Gracias, gracias, Claudia, vaya que desconocimiento e incertidumbre, ahí creo que estaremos de acuerdo todos. Mi querido Juan, allá en la Madre Patria, en España, ¿qué nos puedes contar, Juan? Bueno, pues acá hemos estado dos meses ya, hace, ya hemos pasado los dos meses, y vamos para otro mes y medio más, eso hace casi más de 100 días, parón, de parón, y para, por ejemplo, futbolistas les quedan todavía otros 20 días, 15 días para volver a empezar, eso les hace como 95 días de parón, ¿no? Para el tema del deportista, yo no sé si es por algún tipo de gen optimista que tengo, pero me he pasado prácticamente toda la cuarentena hablando de que ser deportista en una circunstancia como esta es ir con ventaja, porque si en algún colectivo está permanentemente enfrentado a retos es el deportista. Si cada vez los retos son más difíciles y cada vez los retos suponen una mayor capacidad para poder darte cuenta de tus propias posibilidades, los deportistas lo viven diariamente. Entonces, prácticamente la mayor parte del contacto que hemos tenido a lo largo de estos días con los deportistas con los que trabajo ha sido esa, reafirmar muchos de los recursos y capacidades que van adquiriendo a través del deporte. Alejando la competición de esa fórmula, porque estaba claro que la competición no podía formar parte de una realidad en la que no existe. No existía y además, aunque ya parece que se vislumbra un objetivo y una fecha, pero todavía no se vislumbra si va a ser de manera continua o no. Y de esta manera, ir con ventaja y todos esos trabajos han ido más dirigidos a romper con esa creencia de que el deporte es todo en la vida de un deportista, en este caso un deportista profesional, y que está por encima muchos de otros aspectos para con su vida, ¿no? La familia, la propia capacidad para escucharse a uno mismo. Y ha sido crucial la fecha, porque no es lo mismo que esto ocurra en noviembre, diciembre. Bueno, tal vez en los estados o en los países donde hay clausura y apertura, que hay un, digamos, un punto de competitividad a mitad de la competición, pero en España no, porque la liga regular y prácticamente todo se dirime en mayo y junio, ¿no? Entonces ha sido crucial la época porque ha roto todos los esquemas que había del proceso de mente competidora, ¿no? Empieza en septiembre, los picos de forma típicos de los microciclos, de las temporadas, pero en mayo hay que estar top. Y ha venido oportuno para poder fortalecer psicológicamente muchos de los recursos de los deportistas. Y sacarles de ese narcisismo deportivo, deportista, ha sido crucial, porque de esa manera la persona se fortalece en su elemento más básico, que es la autoestima. Si tú refuerzas la autoestima y luego eres capaz de reconducirla también en cuanto a tareas cotidianas, como estaba diciendo muy bien Claudia, pues automáticamente lo que estás haciendo es una persona con doble de fuerza, que se enfrente bien al deporte o bien a cualquier otro reto de la vida, como puede ser un peligro de muerte, en cierta manera, igual no propia, pero sí de alguien cercano, que te relanza y que a veces, si bien para muchos deportistas puede ser innato, para la mayor parte de las personas no lo es, que necesitamos esos recursos para enfrentarnos delante. Entonces, yo creo y quiero como profesional de la psicología del deporte transmitir que esto es una gran oportunidad, que la vida nos ha puesto delante y que debemos aprender por ella. Que el final de las competiciones, da igual que sea mayo, junio, que septiembre, octubre, que es lo de menos, da igual que no haya Juegos Olímpicos este año o que haya el año que viene, etcétera, etcétera. Yo, como bien saben, estoy ahora trabajando con la Federación Española de Ciclismo y el ciclismo, pues imagínense, el tour en junio, no, el tour a finales de mayo, el tour, el tour, es el giro a finales de mayo, tour en julio, vueltas ciclistas de España en septiembre, campeonatos del mundo en octubre y este año iban a haber olimpiadas en agosto y septiembre. Entonces, pues todos los ciclistas estaban enfocadísimos ahí y se han roto muchísimos esquemas por ahí. Entonces, creo que es una grandísima oportunidad y también es otra oportunidad para reforzar el trabajo psicológico con los deportistas, que es esencial y que si bien el trabajo físico es necesario, pero en este momento nos estamos dando cuenta que por encima de los hombros hay algo que manda prácticamente en todo, por mucha técnica, por mucha habilidad y por mucha capacidad creativa que tengas en un momento determinado para meter goles o funcionar, si tu cabeza no te funciona, amigo, estás centrado. Y esta ha sido una grandísima oportunidad para ello. Sobre todo, ahí ya hablamos de algo muy importante que cambia, señor Juan, el no caerse mentalmente y psicológicamente, ¿no? Cuando estás focalizado en algo, en un objetivo y esto cambia la fecha, cambia, hay algún cambio ahí en eso, el aprendizaje, cómo manejarlo, tiene que ser algo muy interesante. Vamos a ir a una pausa, está muy interesante esta plática, está listo nuestro amigo Alexis Ponce hasta Chile, Carlitos Marín hasta Costa Rica. Quiero que me platiquen algunas estrategias, cómo podemos indicar a nuestros alumnos, a nuestros deportistas, el manejo de la ansiedad, el estrés, algo como lo que pasó allá en la Federación de Ciclismo de España. Vamos a platicar con nuestro vicerector, cómo lo está manejando la Universidad de Jalapa, las estrategias que está implementando. Así que no, no se vaya. Entonces, Espacio Jaguar está muy interesante. Vamos a este pequeño corte, muy breve, pero regresamos con nuestros especialistas de ecología deportiva. Espacio Jaguar, no se vaya. Yo elijo ir hacia allá, hacia ese horizonte que me has señalado, rumbo a un futuro donde podamos trascender más allá de nuestros sueños. Y es que tú me has mostrado cómo ser recordado a través del tiempo, cómo llegar a donde nadie llegó, con tu fuerza, con tu grandeza, con tu espíritu y tu voz, que comunican tu esencia inquebrantable. Eso es trascender, crecer con tu incansable búsqueda de justicia que la juventud te otorga, con los sueños que diseñas, con tu creatividad, y que con tu talento transformas en obras imposibles. Trascender es trabajar educando a los campeones del presente y a los emprendedores del futuro. Generar un mundo mejor desde la ciencia, con tecnología para emprender con humanismo hacia el bienestar, porque tú y yo sabemos que no hay imposibles, que puedes vivir sin límites, creciendo y corriendo hacia tus metas, descubriendo tu ingenio, transformándote con la cultura, siendo único y llegando a un futuro que trascienda más allá de nuestros sueños. Universidad de Jalapa, saber para trascender. Licenciaturas, maestrías, doctorados. Por la salud y seguridad de nuestros estudiantes, los docentes de la Universidad de Jalapa hemos preparado actividades en el campus virtual. Estudia en casa. Porque nos importa tu salud y tu educación, estamos trabajando codo con codo. ¡Quédate en casa! Porque nos importa tu salud y tu educación, estamos trabajando codo con codo. ¡Quédate en casa! La coordinación de tecnologías de información trabaja para ti, para que realices tus actividades académicas desde el campus virtual. ¡Quédate en casa! ¡Quédate en casa! ¡Quédate en casa! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo la estás pasando? ¿Cómo estás viviendo? Gracias por ver el video. Y aquí también surgió, bueno, entendemos que este es un problema con múltiples aristas, ¿no? No solo el tema de salud, sanitario, sino que también político, social, económico. Y, bueno, hace un par de, a principios del mes de abril, el gobierno de Chile determinó una ley que llamó de protección al empleo. Que la idea era proteger a aquellas empresas que no pueden pagar los sueldos. Y va a haber una subvención del Estado, por un lado, y los seguros de cesantía, que es un porcentaje que se paga regularmente todos los meses. Estaba pensado en un tipo de empresa, pero el fútbol también lo adoptó. Y esto significó un doble problema, porque, por un lado, los clubes de fútbol dijeron, nosotros no nos vamos a pagar, nos vamos a someter a esta ley. Evidentemente, los sueldos de los futbolistas son bastante mayores que el común, que los sueldos normales o mínimos. Y eso generó un tema de conflicto. Y, por otro lado, la ley exigía, entre comillas, que el trabajador, en este caso el futbolista, estaba como cesante. Por lo tanto, no había obligación de mantener ningún vínculo con la institución. Y eso que, por un lado, desde el punto de vista legal, se entiende, y se valora, y se respeta, etcétera. Desde el punto de vista deportivo, pasa esto. Seguimos trabajando con ellos, les pedimos cosas, los podemos mantener, porque el club decía, no tenemos nada que ver, ustedes lo van a dejar como ustedes quieran. Pero también la vuelta a la competencia debería venir relativamente en alguna fecha definida. Entonces, en el club también tuvo un conflicto entre social y económico, por una parte, y del compromiso deportivo. Y la verdad que estamos en una semana que el deportista tomara como sus decisiones, como clubes, como planteles, y ya les propusimos después, en la medida en que sentíamos que no los podíamos dejar fuera de la preparación del trabajo, continuar haciendo. Y aquí, creo, y me suma lo que comentaba Juan, ¿no?, del ir con ventaja al ser futbolista. La verdad que ellos están permanentemente suficientes a este tipo de nivel de exigencias, de frustraciones, de incertidumbres, todas las variables que hoy día están rodeando a nuestra realidad, y volvieron y se han comprometido y siguen trabajando, y que siguen mandando el peso diariamente, se conectan por Zoom, nosotros tenemos actividades con ellos. También, por otro lado, hemos decidido no saturarnos, y es difícil buscar ese punto de equilibrio, porque hay mucha demanda, ¿no? Todos lo vivimos y todos lo sufrimos actualmente. Yo trabajo en la otra área también del deporte, en el Centro Alto Rendimiento de Chile, con deportistas que estaban clasificados a los pedroolímpicos, que estaban buscando clasificar, y evidentemente todo eso se posterga ya hoy día, todos los torneos que teníamos importantes, ya prácticamente no hay ninguno de Chile, que está trabajando con un equipo que es Panamericano en diciembre, y ya lo postergaron a seguramente abril del próximo año. Entonces, bueno, ahí viene una serie de necesidades desde el punto de vista psicológico, yo creo que, por ahí algo lo comentábamos ya, no, esta es una tremenda oportunidad para la psicología, no solo en el deporte, sino que en general, en la educación, seguramente, Teri, algo ya nos va a decir, de ayudar a nuestra sociedad. Siempre lo hacemos, pero creo que hoy día se hace mucho más evidente. Y desde ahí, bueno, seguir trabajando, seguir apoyando todo esto que está ocurriendo en cada uno de nuestros países con distintos matices. Totalmente de acuerdo contigo, insisto, esta es una enseñanza, aprendizaje, y de eso quiero que me platiquen en su siguiente intervención. Carlitos Marín, fuerte abrazo hasta Costa Rica. Oye, qué bonito jersey del monstruo morado, del Zapriza. Hola, ¿cómo estás, Carlitos? ¿Qué nos puedes platicar de tu experiencia? ¿Cómo lo están viviendo allá? Un fuerte abrazo. Igualmente, bueno, aquí otra vez conectándonos, un abrazo a todos. Todos estamos viviendo situaciones muy similares. Pues aquí en Costa Rica, pues no es la excepción. Desde que se dio el confinamiento, pues ha sido un parón fuerte que nadie esperaba, en el cual no todos tenían las herramientas para poder afrontarlo de mejor manera. Ya aquí en Costa Rica, pues el gobierno, pues ha tomado cartas sobre el asunto, desde muy tempranas, desde que se dio esto, antes, como una semana antes, se paró todo, era el confinamiento, el campeonato, todo lo que es deporte, educación, todo lo que es el tránsito, la limitación de placas y todo eso. Entonces, a nivel deportivo, pues fue una de las áreas más afectadas. Y el turismo también, porque en Costa Rica vive mucho el turismo. Y pues ha ido, desde que se dio, ya de una semana para acá, se ha ido abriendo un poco más, por cuanto el índice de contagiados y de fallecimientos es muy bajo. Se ha podido controlar bastante. Entonces, las autoridades han ido abriendo sistemáticamente algunos servicios y algunas instituciones. En el caso del deporte, pues se dio el listo bueno para que iniciaran los partidos, a puerta cerrada, obviamente, con unos protocolos muy estrictos por el Ministerio de Salud, en lo cual ya el miércoles anterior ya inició otra vez el campeonato que quedó detenido. Pero antes de eso, pues se trabajó con, bueno, yo he estado trabajando con la Asociación de Jugadores Profesionales, Asojupro, en lo cual, porque aquí en Costa Rica, pues no todos los equipos tienen psicólogo deportivo, no tienen acceso a ese profesional. Entonces decidimos, por medio de la Asociación de Jugadores que están inscritos, el 95% de los jugadores que están jugando, con la Asociación, pues darles herramientas a ellos. Entonces hemos estado trabajando con los equipos, más que todo con los jugadores directamente, antes de que se diera el inicio del campeonato. Y ahora que se dio el inicio del campeonato, pues también hemos estado trabajando con ellos, y mandándoles información, no solo a ellos, sino también hemos abierto los servicios de psicología deportiva a ellos y a las familias. Y han tenido mucha receptividad positiva de parte de ellos, jugadores que nunca han trabajado con un psicólogo deportivo, por cuanto no solo estamos trabajando con ellos, sino con su entorno, más que todo su entorno familiar. Y hemos diseñado unas estrategias, estamos trabajando con ellos todo un programa que se llama Empoderamiento Deportivo. El Empoderamiento Deportivo lo diseñamos con varios ejes. Así muy rápidamente, estamos trabajando en nivel de resiliencia de los deportistas, cuál es el nivel de resiliencia que tienen ellos en base a unas encuestas que hemos enviado. También la capacidad de comunicar emociones, que tanto ellos tienen esa capacidad de poder hablar lo que tienen con sus familias, y poderles ayudarles a ellos a sacar eso que tienen y a poderlo canalizar. El grado de desarrollo de inteligencia emocional que tienen los jugadores, cómo lo podemos silenciar. Entonces ahí estamos trabajando con los equipos, mandando encuestas breves, para podernos tener por lo menos una idea de cómo está ese nivel, hacia la distancia que es lo que se puede. Después estamos trabajando con aquella focalización cognitiva y emocional asertiva, que es una estrategia que estamos implementando aquí en Costa Rica. Y también en la planificación y estrategia integral de adaptación situacional, en la cual estamos diseñando aspectos para que su nueva incorporación al deporte, y no solo en fútbol, porque ya otras federaciones están interesadas con respecto a este programa de empoderamiento deportivo COVID-19, que así le pusimos, y darles herramientas más específicas y más tangibles, y también para ir midiendo, o por lo menos visualizando cómo va el avance ya en el inicio del campeonato. Ya han jugado bien los equipos, hemos hecho encuestas con ellos, cómo se han sentido después de los partidos, que no hay un público, con las medidas de higiene que tienen que tener, y pues el aspecto ha sido muy positivo. Muchos de ellos, como decían muchos de ustedes, pues están ya deseando jugar, y dicen, ya queremos jugar. Además de que muchos están con la cuestión económica también, que se les verse en los contratos, que tienen muchas deudas, y que no saben si le van a renovar el contrato. Entonces, cómo se trabaja todo eso. Y la familia, pues la expectativa es la familia, que en muchos de ellos es el primer ingreso que tiene, o el único ingreso que tiene. Entonces, aquí, digamos, en un país como Costa Rica, pues el profesional del fútbol, pues, tiene muchas limitaciones, por la cuestión económica, y cuando se paró esto, que es el único ingreso que tienen, pues, ha sido todo una, pues, una situación de cambio. Yo no le hago crisis, sino de cambio. Y lo que hemos estado ayudando a ellos es que se empoderen, que se empoderen esto, en base a estas herramientas, y otras que hemos implementado, a que ellos tomen el control, y como dice, Juancito, muy bien, este, ayudarlos a que esto es una oportunidad. No ver el vaso medio vacío, sino ver el vaso medio lleno. Y eso es lo que hemos tratado de trabajar con ellos, y, pues, a las autoridades de Costa Rica, les ha gustado mucho este programa, y nos ha dado mucho el apoyo para poder trabajar, no solo con futbolistas, sino ahora estamos trabajando con gente de golf, con gente de surf, se pudo abrir las playas de surf, de sin mañana a 8 de la mañana, entonces eso ha ayudado mucho. En ciclismo, se ha dado el permiso de salir, pero no en grupo, sino individual, a que entrenen en zonas específicas, también en deportes que no hay contacto, como ping-pong, tenis, también se ha abierto para que comiencen a practicarlo, sin competiciones, pero que comiencen a entrenar. Entonces, eso es como el panorama, así muy general de Costa Rica. Muy interesante, Carlos, me parece esta parte del empoderamiento, ¿no? Estaremos de acuerdo que se habla de impacto, obvio, psicológico, impacto mental, impacto económico, y cómo manejar esos impactos, sobre todo en el plano profesional, que están, la mayoría de ustedes, que es el impacto económico. Y el impacto, mi querido doctor Eric, el impacto universitario, el impacto como una universidad, como una universidad de punta, aquí en nuestra zona, cómo lo está manejando nuestra universidad, qué estrategias, cuéntanos un poquito, ya hablamos del impacto que se tiene en el fútbol, en el deporte profesional, pero ahora quiero que me platicas un poco, en el plano universitario, en el plano académico, qué es lo que está haciendo nuestra universidad de Jalapa, para precisamente, tratar toda esta situación que estamos pasando hoy en día. Sí, gracias David, y gracias a todos ustedes, por los comentarios que han brindado, nuestros invitados de Jalapa, que además son de casa, más que invitados son de casa, son académicos también, conocen también lo que pasa en el ámbito académico, y aquí vamos a tratar de compartirles un poco lo que hemos hecho, como una universidad, como dices, de punta, y también socialmente responsable. Desde el primer momento que nos enteramos, nuestro rector, el doctor Carlos García Méndez, que nos manda un cordial saludo, y un abrazo a la distancia, tomó la decisión, en conjunto con el cuerpo colegiado, de suspender las clases presenciales, irnos a la modalidad en línea o a distancia. Nosotros desde hace más de 15 años trabajábamos la plataforma, y desde hace 6 años se creó la dirección de educación en línea, y se utilizaba como una herramienta de los docentes, de los profesores, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo que se hizo fue tomar unos días, entre el 17 de marzo y el 20 de marzo, para preparar las condiciones, tanto académicas, tecnológicas, de nuestros docentes, claro, de nuestros alumnos, cada uno se tuvo que ir a sus lugares de origen, y pedirles también la comprensión, tanto a los docentes como a los alumnos, ser flexibles, ser tolerantes, la falta de recursos, ya sea tecnológicos, de red, en este momento hay que ser todos muy empáticos en esa parte. Y empezamos a trabajar. Aquí también una de las cuestiones fue que, la información que se nos daba, primero, que iba a ser hasta el 20 de abril, y se consideraba ahí la parte que iba a haber de vacaciones, y que iba a ser, pues unas cuantas semanas. Pero, desde el principio vimos que esto no iba a ser así, entonces pedimos que se planearan las cosas, para que, si se extendía esto. Después, la siguiente indicación, que al 30 de abril. Después, si surgió la del 30 de mayo, entonces, dijimos, esto va a cambiar. Cada institución tiene calendarios diferentes. Nosotros, por ejemplo, terminamos nuestro semestre, en cuanto a licenciaturas, a principios de julio. Entonces, esto nos implica, que son varios meses los que tenemos que trabajar. Si algunas ya terminaron, no están por concluir su semestre. En cuestión, por ejemplo, de posgrados, los cuatrimestres son continuos. No hay paro, más que de una semana entre un cuatrimestre y otro. Pero bueno, todos nuestros docentes, se han estado capacitando, han estado modificando sus planeaciones, para poder trasladar. Y un reto muy importante fue la parte esta de la videoconferencia, ¿no? Muchos, o la gran mayoría, yo creo que un 95% no estaba acostumbrado a interactuar a través de estas plataformas, ¿no? Y ahora ya todos nos volvimos especialistas, conocemos de Zoom, de Meet, y de estas cuestiones tecnológicas que facilitan, por ejemplo, estar ahorita comunicándonos hasta España, Chile, Costa Rica, y ahorita aquí más cercano Puebla, ¿no? Y aquí mismo en Jalapa con ustedes, pues es una maravilla. Pero todos tenemos que poder enfrentar estos retos y estas oportunidades, como bien decía Juan, de estos cambios, tanto tecnológicos, académicos, que no es lo mismo porque muchos de los alumnos han dicho, es que, y he estado hablando con muchos de ellos, para ofrecerles el apoyo directo en cuanto a las situaciones que han manejado, pues no es lo mismo lo presencial que a distancia, lo sabemos, por eso es que están en una modalidad presencial, el que tiene la oportunidad, el deseo de cursar una educación en línea, pues lo hace por alguna necesidad en específico, pero la mayoría, pues se enfocan a lo presencial. Pero hemos podido superar esto con el apoyo de toda la comunidad universitaria, y con el respaldo, pues de nuestro líder, nuestro rector, es como lo hemos estado llevando a cabo. Y además, como una universidad muy activa, no hemos dejado de hacer, por ejemplo, el espacio Jaguar, que gracias a tu intervención, David, se ha llevado cada ocho días, así como otros eventos que hemos tenido, conferencias, foros, la semana pasada tuvimos un encuentro de psicólogos, aprovechando y también esta oportunidad para felicitarlos por el Día del Psicólogo, se establece, se llevó a cabo entre los alumnos de la Universidad de Psicología, y sus docentes, y algunos invitados especiales. Y hoy, pues llevamos a cabo estos eventos. Así es que, tenemos una gran oportunidad frente a nosotros, y la estamos llevando de la mejor manera posible. Gracias, doctor. Qué panorama tan más detallado nos has dado, de las acciones y estrategias que está utilizando nuestra universidad. Me quedo, Armando García, tú como coordinador deportivo, como gente de fútbol, como ahora gente del deporte global, con este proyecto Los Aguares. ¿Qué nos puedes comentar con todo lo que nos han aportado nuestros especialistas? ¿Cómo lo percibes? ¿Cómo lo vives también tú, el día a día, como deportista, como académico? ¿Qué nos puedes comentar, mi querido Armando, de toda esta parte, del impacto psicológico que vivimos con toda esta situación? Bueno, nosotros, como yo creo que, como a todos les pasó en sus países de origen, en la parte deportiva, el 13 de marzo fue nuestro último partido con el equipo de fútbol, y la siguiente semana, pues, los chavos asistieron a la universidad, posteriormente nuestras autoridades, mandaron a toda la comunidad estudiantil a sus casas, y, previo a esto, teníamos una participación en unas etapas regionales, con el equipo de Tocho Femenil, con básquetbol, y con tenis, rumbo a la universidad nacional que se iba a celebrar en este mes, abril, abril, este, abril, mayo, en la ciudad de León, Guanajuato, entonces, todo, todo paró, no se, no se sabe a ciencia cierta cuándo iniciaremos, o cuándo se llevarán a cabo las etapas regionales, los clasificatorios a universidad nacional, por ahí, este, con la CONADE, y CONDE, han estado proponiendo fechas para el mes de octubre, que, la verdad, yo veo muy complicado que se reactive la, la parte deportiva en, en, en las universidades, o la parte deportiva universitaria, se mencionaban tres cosas importantes, la primera, pues, la parte del gobierno federal, que dé las indicaciones de que empiecen a, a salir los, los jóvenes a tomar clases, o a entrenar y demás, dos, la parte institucional, que nuestros rectores también, dieran la autorización, y, la tercera, era la parte de los padres de familia, que si podían, se iban a dejar a, a sus hijos, participar en las competencias previas a universidad nacional, no sé si lo hagan en otros países, pero normalmente, para trasladarnos de, de nuestras ciudades de origen, a una competencia de ese nivel, pues, tenemos que tomar, o un autobús, en el cual, pueden ir 40 o 50 alumnos, y ahorita, con lo de la sana distancia, pues, no se podría, y otra, o viajar en avión, que es lo mismo, o tener a los, a todos los competidores, en los hoteles sedes, normalmente, las sedes, nos ponen cuatro competidores por habitación, entonces, es un poco complicado esa parte, ¿no? Entonces, yo creo que, pues, tendremos que esperar, las indicaciones de nuestras autoridades, tanto federales, académicas, en este caso, el rector, y lo de los padres de familia. También, este, por ahí, yo quisiera, lanzarles una pregunta, a los especialistas, me han estado llamando muchos deportistas, aquí, este, a mi teléfono, ¿cómo, cómo podrían manejar, cómo podrían manejar, mejor sus situaciones, cada quien en casa, ¿no? Entonces, a lo mejor, lo poco que les podría yo compartir a los chavos, es que, pues, establezcan horarios, de repente, por ahí, alguien me decía, oiga, profe, pero es que yo ya no aguanto estar aquí en casa, con mis hermanos, con la familia, y demás. Entonces, yo creo que, hay que aprender, como ustedes ya lo mencionan, a ser más tolerantes, en el ambiente en el que estamos ahora, ¿no? En la parte esta del confinamiento, en casa, y demás. Entonces, es lo que, lo que, lo que yo les preguntaría, para poder apoyar un poco más a los, a los alumnos. Hay quien nos quiera contestar, complementando la pregunta de Armando, Juan, Alexi, Carlos, Claudia, quien nos quiera comentar, ¿cómo manejar la ansiedad, cómo manejar el estrés, cómo manejar esta parte mental, que impacta, no solo a los jóvenes, sino a la familia en general? ¿Qué nos pueden platicar al respecto? ¿Alguna estrategia, alguna sugerencia que nos puedan hacer? Juan, ¿qué nos pudieras compartir? Bueno, pues, en circunstancias así, nos damos cuenta de, el poco trabajo psicológico que llevamos, para enfrentarnos a cosas así. Y creo que es importante que entendamos, que el psicólogo debe empezar desde el primer minuto, que el deportista empieza a prepararse. No solamente acompañarlo de lo físico, sino, por supuesto, también de lo mental. Y ahora es una buena oportunidad para ello, de darnos cuenta de la debilidad mental que tiene el deportista. Ahora aparece la incontrolabilidad en los impulsos, y claro, estar en casa, contenido, sin poder hacer el físico, y sin poder nutrirnos de estas competiciones, de esos contactos físicos con los compañeros, en entrenamiento durante la semana, etcétera, etcétera, pues, pues, se nota una merma, ¿no? Entonces es importante que de primera, y de carácter preventivo, pues ese trabajo se tenga en cuenta, porque, bueno, si no es ahora, pues la pandemia, pero en otras ocasiones va a aparecer cualquier otra circunstancia, una mala racha, o incluso una buena racha. Pero ahora, visto lo que he visto, y que no podemos escapar de lo que tenemos, pues, es importante, yo sí que te recomiendo que, que pudiera, pudieran tener algún tipo de trabajo, sesión con alguien, que tuviera la oportunidad de hablarles, con cosas muy simples, y cosas que puedan aplicar en su casa. Es muy difícil decir, mira, hay una receta en la cual, ping, 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 y nos vale lo mismo, para Chile, que para Costa Rica, que para Puebla, que para Jalapa, que para Granada. Pues no, no, pues así, cada uno lo hace suyo, ¿no? Entonces, sí que es verdad, que, que esas tips, que habría que enseñarles, para relajarse, más que meditar, la audiencia, yo, eh, trabajaría más otro elemento, poder escucharse a sí mismos, encontrar momentos de silencio, que puedan conectar, con esas capacidades, que les da el deporte, y que al mismo tiempo, les tiene que hacer, eh, ser fuertes, para afrontar esta, esta situación, sentirse muy cerca, aún lejos, de la gente, el contacto social, ahora, no se puede, tampoco, se puede perder, lo único que nos falta, es el físico, ¿eh? Yo, ahora mismo, pues no les puedo tocar, pero estamos cerca, y nos sentimos cerca, entonces mirarnos, aunque sea a través de una pantalla, nos da una, una garantía, de que hay alguien, que conecta conmigo, y como mínimo eso, pero que lo trabajen también, con alguien, que pueda canalizarlo, también, y pueda dar, un mensaje global, para que los chavales, lo puedan aplicar, en su día a día, en su casa. Gracias, gracias Juan, está interesante, este conversatorio, aprovechando este foro, el espacio, eh, me gustaría, aquí con ustedes, en vivo, quizá, para los subsetores, cuentes espacio, Jaguar, nos pudieran acompañar, lo pudiéramos, ahí, organizar, para poder, aprovechar, todas sus experiencias, toda su, su formación, para poderles dar el tiempo, a cada uno de ustedes, si están, en ese entendido, y nos puedan, acompañar, es interesante, vernos ahora, todos, todos juntos, estas, siete personalidades, si les parece, en los siguientes, espacios, Jaguar, nos puedan acompañar, y hacernos un comentario, a manera de conclusión, por favor, Alexi, Claudia, Carlos, para quedar, programados, para una siguiente, enlace, y les repito, poder platicar con todos ustedes, largo entendido, Claudia, algo que nos quieras, comentar, para cerrar este interesante, conversatorio, y quedar en este compromiso contigo, para que nos acompañes más adelante, si eres tan amable, por favor, Claudia. Claro que sí, siempre que me inviten, pues aquí estamos, y con mucho gusto, y con un gran corazón, y yo creo que hay que utilizar, dos visiones, una, el fin, en el presente, ¿no? O sea, el fin es estar bien, el fin es mantenerme bien, el fin, entonces, ¿qué hago hoy? Y de la mano, poquito estos puntos, de solo por hoy, ¿sabes? De solo por hoy, ¿qué voy a hacer? Sí, las rutinas, pero bueno, también sabemos que no siempre es fácil, volvemos a los hijos, que tienen cosas que hacer, o a los papás, que tienen cosas que hacer, entonces, buscar cómo estar bien hoy, después, sí, ya veremos, y pues, yo los abrazo, como bien decía Juan, no, no tenemos este contacto físico, y a los que somos papachosos, y nos encanta abrazarnos, pues nos hace falta, pero solo por hoy, y estamos en contacto, y felicidades, felicidades por todo lo que están haciendo, felicidades por lo que está haciendo, la Universidad de Jalapa, y cada quien en su espacio, ¿no? creo que hoy más que nunca, nos toca a nosotros, seguir adelante, y poder darles, estas herramientas, y nuestra presencia, a veces, la presencia, el acompañamiento, ya es una intervención, muchísimas gracias. gracias a ti, tenemos que tener actividades cotidianas, pero también tenemos que tener la posibilidad de romper esa rutina, con esa flexibilidad que nos da el entender la realidad de cada uno, pero también invitarlo a que pongan en esa rutina actividades que los relajen, a algunos nos relaja vernos, conversar, armar videochats, lo hemos hecho en los grupos, nos juntamos, lo pasamos bien, estamos 40 minutos, una hora o más, conversando, la lectura, veías televisión, no sé, pero que tenga ese fin, de algún modo, de manejar esa situación, porque sabemos que tenemos otra obligatoriedad, creo que Eric lo decía muy bien, tenemos mucha demanda, a todos los que también trabajamos en docencia, se nos vino encima esta realidad, y hemos tenido que responder, realmente uno tiene la sensación que está trabajando muchísimo más tiempo incluso, pero yo invitaría un poco eso, a tener rutinas, pero también rutinas que le permitan dar esta flexibilidad, y de disfrutar aquellas cosas que siempre lo han relajado, que siempre lo han desestresado, y como bien decía Claudia en este contexto, y por supuesto David, y a Eric Armando, un gran saludo hasta la Universidad de Jalapa, a través de ustedes, por favor saluden al doctor Carlos García, el rector de la universidad, que siempre nos recibió también, desde antes de conocernos, cuando nos conocía, y ahora también, así que vaya a nosotros, un gran abrazo, y la disposición de ahí, para seguir en contacto, cuando lo estén continentes, un gran abrazo desde Chile. Gracias. Gracias, y quedamos ya listos programados, Carlos Marín, muchas gracias, y quedamos también contigo, más adelante hacer este enlace, y poder platicar largo y tendido, Carlos, un fuerte abrazo. Sí, claro, bueno, un abrazo a todos, muchas gracias por la invitación, a Eric, y a don Carlos, me los saludan, a todos, pues sumando, a lo que dicen mis colegas, Juan y Alex y Claudita, pues igual, el trabajar aquí, la obra es fundamental, de hecho, nosotros ya hemos trabajado, esto un poco más, un poquito más estructurado, pero como dice Alex, y me pregunta, es una rutina flexible, con lo que es la planificación estratégica, integral de adaptación situacional, que otros es como, hemos diseñado varias estrategias, como que los chicos, digamos, en división de menores, porque, digamos, en la primera división, pues, tener un poco más, importante, con la compartición de menores, también ellos, pero tienen tantas herramientas, hemos diseñado campanatos en línea, PlayStation, también hemos integrado juegos entre ellos, para hacer un poco de competitividad, que se preste, entonces, a eso ayuda mucho, que ellos se integren y se vean, digamos, con los chicos, y eso también ha permeado a los jugadores, de la primera división, cuando estaban en confinamiento, y también, algo que es muy importante, es cómo ayudarles a ellos, a focalizar de forma asertiva, el aquí y la ahora, sabiendo de que, cada día trae su propio afán, y eso no es algo nuevo, si uno puede trabajar el día a día, pues, eso le da mucho más herramientas, a no desenfocarse, y no preocuparse del futuro, y más que la incertidumbre, es uno de los temores más fuertes, que están viviendo los deportistas, el temor al que va a pasar, con mi salud, con mi familia, con mi dinero, con mis finanzas, con mi trayectoria, con mi carrera, entonces, todo esto, si lo podemos focalizar, y trabajar, en lo que podemos cambiar, y no enfocarnos, en lo que no podemos cambiar, eso es un gran aporte, y una gran estabilidad, para que la persona, independientemente, sea deportista o no, pues mantenga el equilibrio, de vivir estos momentos de cambio, entonces, eso es lo que hemos estado trabajando acá, con este concepto, de empoderamiento deportivo, y que, hasta el momento, pues, ayuda mucho, ya en competencia, hemos podido tener un poco más de contacto, con jugadores, y a muchos, les ha ayudado a afrontar, este, estos momentos de cambio, con mucho más herramientas, y no desenfocarse, entonces, esto sería mi aporte, igual que dice Alex, un saludo a todos, que bueno volverlos a ver, volverlos a Juancito, mi amigo, este, Armando, y todos, que bueno volverlos a ver, y el contacto, como dice mi amigo, mi hermano, Juancito, es fundamental, véanse, véanse, gracias, gracias a la doctora Erick, nos vemos, es un sentido que se estimula, gracias doctor, gracias, un saludo a todos, Armando, gracias, gracias a todos ustedes, esto fue espacio, saludos, saber para trascender, hasta pronto, saludos, arriba jaguares, un abrazo a todos, gracias, verlos. Chau.